Marcelo, ¿cómo ven a Messi en Argentina? No, lo ven muy bien, muy bien. O sea, creemos, ¿no? Creo que la demostración de él en esta Copa del Mundo fue... Es la mejor demostración en todas las que jugó. Esta es la quinta que juega, en el 2006 jugó poquitito, que fue la primera, pero fue la mejor demostración. De hecho, esta es la primera Copa del Mundo que consigue convertir después de la fase de grupo, porque siempre había convertido en fase de grupo. Pero en este caso, en la Copa América de Brasil, que Argentina ganó, empezó a tener otra ascendencia en el grupo, que quizás antes él era un líder futbolístico, pero quizás no era tanto un líder del grupo, porque lo llevaban otros y él acompañaba. No, él ahora asumió la capitanía como corresponde, es un líder positivo, el equipo lo acompaña, los jugadores hablan de él capitán, y se lo notan los rasgos, se lo nota en cómo ordena, en cómo apoya, en cómo grita, en cómo ayuda, en ir a conversar con el árbitro. Pero bueno, todas las cosas que son ascendencia de un capitán, que lo ha demostrado muy bien, y que, bueno, y futbolísticamente, la verdad que a Messi... Sí. A Messi le sobran... Cuántos años de carrera, venimos hablando de él. Sí, sí, sí. Que a lo mejor ha perdido un poquito de cuestión física, pero en cuanto a talento, le sigue sobrando un gran talento. Se va a reinventar. Y cuando él tiene la pelota, marca diferencia. Sí, sí, sí. Sobre los demás. Son esos futbolistas que cuando uno lo ve, que recibe la pelota, algo va a pasar. Sí. En general, algo va a pasar. De hecho, hasta, usted puede observar que los rivales hasta tienen temor de ir a marcarlos para no quedar expuestos, porque es indescifrable lo que va a hacer. Yo creo que él solo sabe lo que va a hacer. El otro día el pase que le da a Molinas es impresionante, porque tiene todo el espectro alrededor de él, sin estar mirando de lo que está sucediendo. Un radar, un radar. Exacto. Con el gol que le hace a México, en un momento complicado. Sí, sí, sí. Y el otro elemento con el que no ha contado Messi, en la medida que suponíamos, es Lautaro. Claro. Messi llegaba con Lautaro y esa pareja de atacantes, en lo que se preocupan por Messi, Lautaro les mete dos, ¿no? Entre lesiones y lo que haya sucedido, no ha sido el Lautaro que suponíamos. Claro, surge, por otro lado, la figura de Julián Álvarez, ¿no? Maravillosa. Sí, de acuerdo. Por cierto, Rafa Puente, todavía se especulaba, ya Marcelo nos sacará de duda, sobre quién va a acompañar a Di María y a Messi mañana, si es Lautaro o es Julián Álvarez. No, va a ser Álvarez. Sí, va a ser Álvarez. Es lógica. No está confirmada la presencia de Di María todavía. Ah, todavía no. No está confirmada, no. Físicamente está todavía dañado. Está apto, está apto, ya lo dijo Scaloni en la conferencia, pero ahí hay, bueno, siempre se quiere generar alguna especulación y alguna duda. Pero bueno, Di María, desde que empezó la Copa del Mundo, nunca jugó a los 90. En los primeros partidos salió a los 60, 65, bueno, después se lesionó, no jugó, el otro día fue al banco, fue suplente. Es un revulsivo importante si él está fuera. El otro día cuando entró, entró bien. Entonces, no sé si ahí la duda que está, creo que es la única duda que pueda tener la selección argentina, es si juega Di María o si no juega. Y si no juega, ¿quién juega? Si pone un volante más y lo adelanta a Enzo Fernández y lo pone a pared, o si pone algún futbolista más de ataque, que podría ser o Ángel Correa o podría ser Lautaro. Bueno, Di María nos llamó mucho la atención el otro día, que ni siquiera estaba contemplado, habiendo entrado al partido, no fue contemplado para tirar penaltis. Cuando es un futbolista que tiene una pierna muy educada, ¿no? Sí, además tiene experiencia, tiene jerarquía. O sea, generalmente en estas instancias, Hugo lo sabe bien, los jugadores de peso son los que asumen la responsabilidad de ir a patear. Pero, bueno, le fue bien porque los cinco que patearon, salvo a Enzo que se le fue de cerquita, después patearon bien y, bueno, Argentina pudo pasar. Correcto. Profesorio, ¿le gusta lo que está viendo de Argentina? ¿Siente, presiente usted que Argentina tiene todos los elementos para ser campeón del mundo otra vez? Bueno, a mí me parece que los tres volantes centrales de Croacia, Prozovic, Kovacic y Modri, son tan buenos como los tres volantes o los tres centrocampistas argentinos. Donde yo creo que hace la gran diferencia Argentina, obviamente, y como todos lo han mencionado, tienen a Messi atravesando, sosteniéndose en un muy buen momento futbolístico. Lo que más se asemeja de Croacia a Messi es Modri en el juego. Ahora, la gran diferencia es que Messi es influyente en el juego y en el resultado. Modri no lo es. Es de pocos goles, es más influyente en el juego. Ahora, para poder hacer goles hay que jugar lo más cerca posible del arco contrario. Messi juega en el último tercio. Modri no. Modri, no sé en qué porcentaje, pero en un alto porcentaje, desciende y juega básicamente a la altura de los defensores y desde ahí trata de organizar el juego. Entonces, a mí me parece que sí. Y ninguno de los dos equipos tiene los recursos suficientes ni ha mostrado en ningún partido presiones altas. Entonces, al descenso de Modri y ocupar el espacio, el intervalo entre el central, Lovren y Jorovic, si ahí le ejercen una presión alta, le van a quitar la pelota a Croacia y Argentina tendrá muchas probabilidades en el juego. Pero, si por el contrario lo dejan organizar de ahí y se vuelve un partido de posesión, entonces va a ser partido como la NBA, el que sea más eficiente y más eficaz, eficiente en las entradas en el último tercio y eficaz, generar oportunidades de gol, yo vería favorito, o creo que Argentina tiene todo para ganar. Que lo van a hacer o no, no sé, lo irá al trámite del juego. Entonces, muy importante, escuchando a Marcelo, si juega o no, de María. Porque para poder que Messi sea influyente en esa posición natural de él, debe de tener a alguien pegado a la banda para poder atraer, fijar al lateral del lado contrario, que es de Sosa. Y si eso se logra, Messi necesita a un delantero, arrastrando a la gran revolución de ellos, que es Guardiol, para que Messi, desde esa área, conquiste la zona de donde fue eficiente contra México, la zona donde fue eficiente para el pase de Países Bajos, que ya lo hemos debatido, que es la famosa Zona 14. Entonces, si eso se da, y de María, o el extremo que juegue por el lado de él, le colabora en una mutua ayuda a Messi, seguramente que el desequilibrio que él tiene va a ser suficiente para que Argentina supere a Croacia en el juego y no haya la necesidad de ir a los penaltis. Pero en la medida que dejen que Modri les maneje el juego con Kovacic, yo creo que Croacia se va a sentir más en el juego. Ahora, finalmente, la gran diferencia entre los argentinos y los croatas es que los argentinos tienen ese extra. Decía también Marcelo que ahora hasta Messi le habla al árbitro, cosa que nunca lo hacía. Y no solamente es él, es el portero, es Martínez, es Paredes, es todo. Y si le proponen un juego, los argentinos juegan muy bien. Y si se van en desventaja y tienen la posición el rival, son capaces de competir, de hacer las faltas necesarias, o sea, manejan todo el juego, todo el juego. La gran diferencia es que los holandeses entraron a la pelea con Argentina y pareciera que Croacia no va a ser así porque no son ese tipo de rival.